Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso La cheta la detona, en el busco mi hermano y un par de masona, te, 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 no Todos estacionan como quieren, arriba de la vereda, pegado al cordón, al revés Pero todos, todos hacen lo que quieren, nadie estaciona como corresponde ¡Mhm! Ah, enviando. ¡Más de nuevo! ¡Hen, Mavi! ¡ óh, el recheio del bolillo! ¿Cómo que hace para cuando... ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my gosh! ¡That's perfect! ¡Wow! ¡Dude! ¡Dude! ¡C'mere! ¡This girl! ¡This girl said, what does this say? ¡I'm a, I'm a, I'm a G! ¡Oh, imagine! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! etc i'm just checking the pear deck here i don't see any new questions so if anybody taking off a skirt let her wear my shirt before she leave i'ma need my shirt back me and my brother was on the way to the funeral why he got all this stuff i don't know but this is where he messed up at i love you so mira un extraterrestre oh my god they have fun they have lace wavy funyun onion flavored funyun onion flavored rings are you youtube this is how we do it this is how we do it oh my god oh my god he on x games what are you doing wow i don't know what i had a kid yeah i watch but it's a robot and it come when i'm both 2018 and that push grow grow out of this i want to work visata memancing sekaligus misata bahati keindahan alum di pantai desa rubuk dan tanyung batu tentunya Y muchos dicen de qué ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Chicken! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no.